Yau, sin título aparente, con Iván, 2012 Esta es mi primera vez Litros de tinta desde mis comienzos En que delenco, he escrito por mi bolígrafo Al que pertenezco, crezco Cada vez que me hago una letra Sentiré ese placer que me hace ser como poeta Vuela sobre el folio cada rima Cuando me libro de la expresión Y doy vida al escriba que necesita De este violinista para que su varita Haga desta, necesita una experiencia explícita Iván, con SDA en su primera vez La mía la recuerdo como si fuera ayer Escribía rimas en versos de tres en tres Plena satisfacción al ver que me sentía libre Por un papel que me acompaña en el camino Ese que sin haberlo querido, dictó mi destino Soy como un mismo sentido yo mismo Querido, solitario, retraído en el paraíso del saber Ver, para entender todo lo que oíste sobre mí Cuando escribí en aquellos días tristes Te fuiste y regresas con más fuerza de flaqueza Para expresar todo el interior de mi cabeza Empiezas en mi cama Calma, para sentir el alma En cada letra escrita por mi pentagrama Fama, no la necesito, gracias Todo lo hecho fue por mi libertad ansiada Cuando llegué estaba al CD, no escuché rabia en cinta Pero al parecer se escribía con la misma tinta Mis pintas no eran las adecuadas No me importaba, quería sentir ese fluir Que me dominaba Palabra por palabra escribo cada parrafada Grimas trabajadas hasta llegar a tener tabla No sabrán nada cuando lo hayas conseguido Porque nunca llegaré a tenerlo todo aprendido Quedas puesto en este texto mi contexto Es mi primera vez, pero no quedaréis descontento Por supuesto, tal vez no tenga la experiencia De muchos otros, pero sin intención de echarle más Luegos que el resto Manifiesto que no vengo dispuesto a decirme a veces Ni a juzgar a aquellos que no lo merecen Soy bastante normal, no voy de intelectual Pero prefiero escribir poco a Escribirse en veces Dega, fe, yo, sin más compañía Plasmando nuestra filosofía en una fría melodía Día a día, sacando esta luz por primera vez Hoy por hoy los tres puntos ¿Quién lo diría? Fíjate, ve lo que decimos Guíate tú por tus sentidos Mira que no dependemos de nada Hacemos lo que nos gusta para sentirnos vivos Junto con cada base y plasmamos en este tema Sentimiento profundo, esto es lo que nos llena Infundo aquí mi lema para todo el mundo Punto y aparte Departiremos los esquemas Resurgimos de la nada ¿Quién va? ¿Quién dirá? Que no valemos nada Y su rostro ocultará Que de las cosas claras No voy de su vida Me admiro, me inspiro en el espíritu de la bondad De entantimiente Si tú vienes a insultarme Atento y consecuente Soy para escucharte Mi rab es arte No soy quien para decirlo Solo pojo boli y papel Para poder expresarme La experiencia es importante Pero no es todo Contidosos veteranos han caído por confiarse Mi nombre es Iván No tengo un apodo Pongo punto final de paso a la siguiente fase Tinta que se suma entre mis dedos Exacto En mi credo te enredo creando el miedo Lancé arriba mi moneda y sigo aquí adelante Siempre Levanto la veda para así poder mostrarte Miles de palabras desde que empecé en esto Fluyendo A través de mi ser dispuesto A sacar afuera lo que llevo dentro Te lo muestro Este es mi manifiesto Cuando cojo el micro solo quiero enseñarte Tocarte, amarte y que seas mi amante Soy elegante Al igual que mi estilo Que es una bomba que afiló Y va directo a tu oído Un sacrificio placebo en un papel Un suplicio que reflejo en él Con mi cincel Y ya ves Disfruto como un niño pequeño El cual puede volver A escribir otra vez El pasado queda atrás y avanzamos Queda preso en esta vereda Mientras caminamos Mira de imágenes nublan mi cabeza ardientemente Y es que pese a ser pasado Forma parte de mi mente La primera vez Me enfrenté al papel Mucho estrés Y no saber que hacer La mente no fluía como lo hizo ayer Rimas melancólicas Sacadas de ciprés Mi folio como quejidos de hoja caduca Ha perdido la batalla Con mi rima absoluta Queda impoluta Mi letra mirada con lupa Y mi batuta surta Haciendo mil volutas con mi ruta Con Iván y Tega todo fluye Nada se escabulle Mientras mi parte concluye Mostrar y enseñar Será nuestra meta Tan solo quedará La nostalgia de mis letras La nostalgia de mis letras Mientras mi memoria Sin social B diz Libre Indre Gracias por ver el video.